Expulsan a Adrián Marcelo por tratar mal a las mujeres de la casa de los famosos México Expulsado por esto, por esto será eliminado muy pronto Si quieres saber la verdad, quédate en este video Bueno, este video va a ser dividido en dos partes Uno hablando de ese tema específicamente Y el otro hablando de la eliminación Primero que nada, quiero dar todo el contexto de lo de Adrián Marcelo Y por qué está envuelto en polémica Creo que si eres fan de la casa de los famosos México Ya sabes más o menos todo ese tema y conflicto que está teniendo Adrián Marcelo Bueno, para empezar, Adrián Marcelo es un influencer que en estos últimos años Ha agarrado mucha fuerza, se ha hecho muy popular por sus opiniones y su humor negro y ácido Entonces aquí, yo creo que por eso lo trajeron Está cumpliendo lo que Televisa quería Pero a la vez se le está yendo de las manos Pues hay muchos reclamos hacia él de parte de los televidentes Y de las mujeres que defienden su derecho Pues se argumenta que Adrián se está pasando con muchas mujeres del reality Que las está tratando mal Verbalmente, les dicen muchas cosas hirientes A lo que por eso piden su salida inmediata También se dice que los patrocinadores Se le están cayendo a Televisa Por estas decisiones Bueno, estas acciones que ha tomado Adrián Marcelo Además de que en cuestión de publicidad no les está conviniendo Porque muchos participantes hablan muy feo de las marcas que los patrocinan Entonces esto sería uno de los principales motivos Otra polémica en la que se envolvió Adrián Marcelo Es que dijo el ganador de un programa de Eugenio Derbez Que se llama LOL Que lo transmiten por Amazon Prime Entonces mencionó quién era el ganador de la temporada que aún no se estrena O sea, ha hecho y deshecho muchas cosas Unas queriendo, otras sin querer Pero bueno, esta es la principal polémica Y por eso se dice que él Quieren que sea el siguiente eliminado Pero bueno, como te dije Este video se va a dividir en dos temas Y pues ya cerramos este hasta aquí A ti todo el contexto De por qué lo sacarían Y pues ahora sí va el otro tema Ya se sabe quién es la tercera persona eliminada De la casa de los famosos México Ya se sabe quién se va Todos sentenciados Mar y tierra sentenciados Ya hemos hablado de las estadísticas Ya más o menos sabemos cómo van Y ya sabemos quién podría ser Él o la eliminada Así que si quieres descubrirlo Quédate en este video Donde estaremos analizando los porcentajes de todos Y diciéndote quién se va a ir De la casa de los famosos México Temporada 2 Bien, tenemos en sentencia Las siguientes personas Obviamente son todos Pero los voy a mencionar aún así Mario, Brigitte, Agustín, Arad, Sabine, Potro Ricardo, Karime, Mariana, Gala, Sian, Comita Y Adrián Marcelo Adrián Marcelo perdió su inmunidad Y además perdió la oportunidad de salvar a alguien Es decir, todos están en sentencia Sin excepción Todos están ahí a la espera de que uno se vaya Vamos a estar viendo A ver con qué nos sorprende producción Obviamente se va a ir uno de la agrupación de tierra No digo de cuarto tierra Porque ya ven que pues algunos Que debían ser mar Se pasaron a tierra Entonces por lo tanto Este Creo que podemos Deducir más o menos Quién se puede ir Bueno, sabemos que los de la agrupación de mar Son Agustín Sabine Potro Ricardo Mariana Sian Gomita Y Adrián Marcelo O sea, son muchos Son muchos Y de por sí Este no es querido ese cuarto Mientras que los de mar solamente son Mario Brigitte Arat Karime Y Gala Es decir, más fácil de salvar Entonces lo que aquí estaremos viendo Es una eliminación de tierra Si o si no hay escapatoria Pero quién será esa persona eliminada Bueno, miren Varios quieren que sea Ricardo Varios quieren que sea él Otros quieren que sea Agustín Y otros quieren que sea Mariana U otros incluso que sea el propio Adrián Marcelo De hecho estuve viendo Noticias de que querían que Adrián Marcelo fuera el eliminado Que porque Está manchando el programa Se Quejaron ante Este Un No No quiero equivocarme en nombrar Este Al Grupo que Que defiende Estos derechos Pero Este Si exactamente fue Algo relacionado al derecho de la mujer Y Este Pues Supuestamente Le ha pedido a Este Televisa que Rectifique sus palabras Y pues que no permitan el bullying Exactamente Hacia a Brigitte Pues este Adrián Marcelo y compañía lo han hecho Y también a Gala y Karime Entonces Este Por eso es que piden ese respeto A lo que muchos argumentan que Por eso Adrián Marcelo saldría Pero siendo sinceros No creo que sea suficiente Pues la producción lo que quiere es rating Y si esto da rating Lo van a seguir permitiendo Lamentablemente Esto es así Hasta que no haya una demanda fuerte Hasta que no haya un golpe fuerte Un cambio Significativo Pues esto no será posible Entonces Este Adrián Marcelo obviamente tiene su gente Y se va a quedar Este Mariana yo también creo que tiene Aunque sea poquito Poquito Poquita gente Y Ricardo Este También Por lo tanto Yo creo que los eliminados Podrían ser entre Sabine Potro O Sian Incluso Gomita Creo que En cuestión de De lo que está pasando Lo mejor es que se vaya Gomita Pues Esta ha sido muy criticada Le han hecho muchos memes Se han burlado mucho De ella los fans Entonces yo creo que Lo mejor para ella Y para su carrera Es que su estancia En la casa termine Este domingo Pues recordemos que el domingo Será de eliminación Entonces este dominguito Se debería de estar yendo ella Y bien Ustedes Que opinan de esto A quien te gustaría A ti que se fuera Quien crees que Que este Se va a ir De la casa De los famosos México Dímelo en los comentarios Y bien Pues de momento Ha sido todo de mi parte Por tu atención Muchas gracias Hasta la próxima Más ¡Gracias! ¡Gracias!